La Asociación Española contra el Cáncer está recaudando fondos para la investigación de esta enfermedad. Esta asociación está realizando en Alcázar de San Juan una campaña de recogida de fondos para la investigación del cáncer bajo el lema Alto y Claro contra el Cáncer Investigación. Con este fin se han habilitado mesas en Alcázar en diferentes puntos. El alcalde en su visita destacaba la importancia de esta acción de la Asociación Española contra el Cáncer para concienciar a los ciudadanos y facilitar su colaboración para conseguir erradicar una enfermedad tan presente en la sociedad actual. Nuevamente, efectivamente, un año más aquí colaborando en estas mesas que un año más pone la Asociación Española contra el Cáncer, su agrupación, su asociación en Alcázar de San Juan, para seguir no solamente pidiendo la colaboración económica de los vecinos de Alcázar, de los vecinos de la comarca que vienen a Alcázar de San Juan, sino sobre todo siguiendo en esa tarea de concienciación, de sensibilización y de acercamiento de lo que es la enfermedad del cáncer. Y no solamente de lo que es la enfermedad, sino sobre todo también por esas tareas y ese trabajo, esa labor de acompañamiento, esa labor también de investigaciones que se están haciendo a través de los recursos que la Asociación Española contra el Cáncer pone a disposición para seguir haciendo la vida un poquito más fácil a los enfermos de cáncer, a los familiares que tienen algún familiar que está sufriendo esta enfermedad. Y por tanto, agradecer por esa gran labor social que está haciendo la Asociación contra el Cáncer, de una forma muy particular a la Asociación contra el Cáncer de aquí de Alcázar, a su presidenta Teresa Perales y sobre todo desde las administraciones seguir contribuyendo y seguir colaborando para que esta enfermedad cada vez vaya teniendo una concienciación social mucho más amplia. Cuando hablo de esa concienciación es esa contribución. Según explicaba la presidenta de esta asociación, Teresa Gil, el pasado año recaudaron en su cuestación 32.000 euros en total, incluyendo la donación de una empresa de la localidad. El objetivo para 2014 es intentar al menos igualar esta recaudación para destinar el dinero a la investigación médica del cáncer. Pues hoy es la acuestación nacional de la Asociación contra el Cáncer y consiste en recaudar fondos. Este año, como pone el cartel, toda la recaudación se va a donar a investigación. Hay una previsión de donar unos 14 millones de euros para investigación por parte de la asociación. Entonces por eso pedimos que colabore todo el mundo lo que pueda dentro de su medida porque es muy necesario. La asociación no solo realiza este tipo de campañas anuales, también aporta su ayuda en el acompañamiento de enfermos y familiares ofreciendo atenciones paralelas a los tratamientos, ayudas básicas y apoyo psicológico. La acuestación anual se va a dedicar a investigación. El resto también es la Asociación Nacional, ve un poco las necesidades que hay más urgentes. Pues se dan ayudas para medicación, para ortopedia, para pelucas, hay psicólogos para ayudar a los enfermos y a los familiares. O sea que eso ya se va viendo las necesidades que van surgiendo. Gracias. 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 Gracias.